En la hora de la despedida, quiero decirle a Magali Solier que le vaya muy bien con Warmi, que es en quechua, que significa mujer, ¿verdad? Que tenga mucho éxito y que siga con el éxito como actriz también. Muchas gracias. Agradecerle a Juan Carlos Alcaraz, que además me trajo un regalo de su trabajo que dice cuando el espíritu y la creatividad se unen, no hay imposible. Tiene toda la razón. Como Chayanne nos dijo con su música, que no hay imposible. Buena suerte en la gira, buena suerte con este último disco, porque no hay imposible, hay que seguir adelante. Sí, señor. El aplauso es para Chayanne. Muchas gracias. Gracias. Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma, y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. No hay nada que cambiar. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que fingir. No hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire y corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío ¿Y cuánto te amo si no es a tu lado? Pierdo los sentidos, hay tanto que inventar No hay nada que fingir, me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire y corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti